Desde el pasado lunes la conferencia episcopal de nuestro país celebra una semana por la vida, la cual culmina el próximo sábado 28 de marzo. Ese día las diócesis realizarán una caminata, por ejemplo la de San José saldrá de la iglesia a la soledad. La caminata por la vida aquí en la arquidiócesis de San José va a salir el sábado próximo 28 de marzo a las 10 de la mañana por la avenida cuarta, es decir por el boulevard hasta aquí, hasta la catedral metropolitana donde el señor arzobispo Monseñor José Rafael va a presidir la santa eucaristía. El objetivo de esta caminata es una manifestación de nosotros como cristianos católicos en favor de la vida. La iniciativa se forjó desde finales del año pasado. Es una forma de manifestarse en contra de la fecundación in vitro, la eutanasia y derechos reproductivos que buscan legalizar el aborto. Pues por supuesto que en la iglesia siempre estamos buscando la manera de que se forje la cultura de la vida y como parte de la cultura de la vida pues por supuesto hay una voz que decir, una voz que proclamar de frente a todo aquello que se oponga a esta cultura de la vida. En Cartago la marcha saldrá a las 10 de la mañana de la catedral hasta la basílica de Los Ángeles. La diócesis de Tilarán y la de San Carlos también confirmaron su participación en esta caminata por la vida. El único requisito es llevar puesta una camiseta de color blanco. La diócesis de Tilarán y la de San Carlos también confirmaron su participación en esta caminata por la vida.